O mira, estos dos, se nota que han llegado seis finales y han baneado santuario los dos. Sí, es un chico de inteligente. Pero bueno, vamos a ver si el mazo de Descartes de dragón vuelve a hacer su magia. Cuidado. Y bueno, aquí tenemos Loxas, que... A ver si vemos en la final un Loxas contra Seca definitorio, o un mazo de Descartes en la final. Estaría curioso. El que va más YOLO es Nitro. Al fin, un metamareado en donde ves dragón y forex. Y clerical. Bueno, ahora el blog existe. Son cuatro clases, son menos que en el anterior. Tiene gracia. Pero claro, en la edición metamareada, no sé. Realmente son cuatro. Hombre, cuatro de ocho, la mitad de los mazos están al máximo. Que para mí está bárbaro. Sí, sí. Pero la gente dice metamareado cuando se juegan las... ¿Cuántas son? ¿Ocho? ¿Las ocho clases? Eso no es metamareado, eso es Macedonia. Bueno, también yo detecto. Mientras más clases se juegan, peor. Más difícil es teorizar enfrentamientos. Que bueno, siempre te vas a encontrar a alguien que juega un mazo YOLO en el día uno. Y tú vas a decir, ¡Uy, qué suerte tengo! O... ¡Mierda! Esto es tan random que me va a ganar. En la expansión pasada no era solo nigromante. Que poco vieron de la expansión pasada, ¿no? Cuando literalmente creo que estaban todas las clases. Pero no sé jugar, como siempre. En la expansión pasada estaban absolutamente todas. O sea, todas eran jugables. Me dio un poco en una pierna, pero estaba de siempre. Sí. Y podías hacer cosillas. Piensa que ahora Imperial tiene un OTK ahora mismo. Lo que pasa es que es un turno más lento que el resto. La verdad no juega en bici. Tenía razón. Madre mía. Que está ahí presumiendo de que había dejado la droga y ha vuelto a ella. Así me gusta. A mí me gusta. KMRT sonríe desde el cielo. Bueno, tenemos aquí dragón contra dragón. Qué raro. Vamos a ver si otra vez obra su magia el mazo de giro. Uff. Uff. Las manos. La de Nitro es horrible. Bien. Vale, tiene rampeo. El resto es cambiable, pero bueno. Y Meladog, pues tiene una mano... A ver, tiene rampeo. Tiene una carta de coste 2 que puede combarse con... Con Regi en caso de que tal. Tiene para limpiar mesa. Que contra ese mazo a lo mejor no le viene mal. También es una forma de robo, pero bueno. Es un pelín lento. Y sigue mejor muchas otras cartas antes que el hechizo dual. Pero ella tiene dos cartas decentes. Vale, se quita el caballo también. El rampeo viene... Oh, pues mira. El caballo te hubiera venido bien, colega. A ver, siempre se lo puede robar ahora. Sí. A ver, a ver... Oh, pues mira. Puede seguir rampeando con ella. Lo que pasa es que ya no le da el amuleto que esta genera. Lo tienes que jugar desde la mano. Entonces en turno 2 lo gastarías en eso. Y irías al rampeo en turno 3. Pero Regi tiene vestida, eso sí. Pero no la defensa, que es lo que más priorizas en ella. En muchos enfrentamientos. Sí, puede rampear y hasta cuando desdicen. Sí, sí. Hay moto. Moto, sin duda. Más que nada porque si tienes capacidad reactiva con ella. Y... Y puedes seguir pegando a la cara con el 1 o 2. Sí, y no tiene un... Por 1 o 4... Te digo, me merece la pena. No, es que imagínate que te juega una... ¿Este tenía a... Ramía? Pues no sé si tiene a Ramía. No me acuerdo de esta carta. De mucha carta. Pues mira, aquí el caballero hubiera sido mejor. Porque ahora se va a morir contra este en el tradeo. También puede rampear directamente desde la mano. Pero... Puede rampear también directamente. Exactamente. A ver, el siguiente turno no tiene roo igual. A lo mejor no quiere comer daño desde el principio. Pero bueno, teniendo dos tiamates en la mano, como que me parece la menor de las preocupaciones. A ver, también si no usas reggae ahora, lo voy a pasar conmigo a la cara. A ver, no es una decisión tan fácil. Pero bueno, el siguiente turno también tiene otra cosa que puede jugar reggae, que se monte en la moto y jugar una de las tiamates para protegerla. O puede hacer esto, rampear y jugar a lo fácil. Haciéndose comer daño. No está mal. Realmente has hecho por tres rampeos y te mata un bicho. Está bien. Vale, Roy es un 5-5, cuidado. Esto va a hacer Roy a tu Roy, ¿no? Sí, no. Alas, para mis alas. Alas, no. Puede hacer Roy, sí. Puede hacer Roy porque le meten a ver, ¿no? Eh, está bien, sí, sí, es Roy, Roy, Roy. Porque después de hacer Roy y después hace alas con oráculo y va tirando de ahí. Que ya te meten folia. Ah, el problema de Roy es que claro, te va a hacer Plesio y el Plesio lo mata gratis. Y después si te sienten, no lo matas. Sí, eso. Eso es cierto. Ese es el problema. Teniendo en cuenta el Plesio sí que es mejor lo otro. No, es que tampoco. Es que igual tienes que hacer eso. Porque es simplemente mejor. Por más que... Bueno, siempre puedes matar el Plesio con el hechizo de... Y recuperas una evolución que vas a estar utilizando ahora con Roy. No, pero es una mierda. No, esto a la hora de robar es más eficiente. No, pero esto es peor. Por eso, porque no tenés ahorita. Y lo que yo te digo, este FP es malo porque no hay nada que te... Bueno, está. Vale. Si te toca a Gilba, la cosa mejora. Esto sí. Además te vas por curva. Estupendo. Sí, no, no. Si le entra a Gilba, sí... No tenés nada que tengas... Gilba ahí. Hola, buenas tardes. Además que limpia, perfecto. Hola, soy Gilba. Feliz Navidad. Te voy a pegar 5 a la boca al mismo tiempo que te mato el Plesiosaurio. Mejor a la boca o dejar el Gilba vivo. Mejor el Gilba vivo, ¿no? Eh... No sé, eh. G5 a la boca es muy tonto. Si juega a Tiamat ahora mismo Nitro, cuidado, eh. Porque protegerla es muy hardcore. No te convieras el Gilba, lo hace igual porque existe. Sí, sí, limpia. A ver, si la hace a Tiamat lo va a limpiar y ya está. Y deja su Gilba vivo. Sí, ¿no? Sí, está bien. No van 5 a la cara, pero... Dejas tu 7-7 y... Y le limpias el bicho que no puede ceder. Y le comiste una Tiamat en el proceso. Sí. Si tiene la Tiamat, le va a ser muy rentable. Vale. Está rezando porque no tenga el único Gilba que tiene en el vaso. Y ya lo tiene. A ver, la cara de Nitro. Vamos a ver el fotograma preciso en el que se rompe el corazón. No, yo creo que no piensa en Gilba. Dice, esto no lo puede matar. Yo no lo pensé y lo juego. Imagínate. Es verdad que tú sí lo llevas incluso. No, ni siquiera uno o dos. Llevas dos, ¿no? Mira, mira, el momento en el que se le partió el corazón. No, esa carta existía. ¡Maldito! ¡No! La cara de Disappoint. Es que pierdes mucho con esa jugada. Cuánto dolor, eh. Bueno, le puede responder bien. Lo que pasa es que ya es una pasiva. Que matarlo lo mata porque empieza a robar. Llamada. No encuentra ballena, así que... Tiene que jugar... Hechizo descarta un plesio. ¿Lo vuelve a hacer? ¿O tira ya la coste 5, no? Ya en ti también. Para mí es eso porque ya no necesitas gastar más. ¿Antes? ¿Antes a robar una? Es que no necesitas hacer más nada. O sea, estás gastando pings al pez. Sí. Tiene un mundo ahí. Acá puede ser la 3-3. La ballena. La ballena. Te quitas de en medio un mundo, supongo. Porque tienes dos. Bueno, pues... Cuidado. Cuidado porque... Pues tiene el ballenazo, eh. El ballenazo está ahí, eh. Y ya una vez el ballenado esté en mesa... Cuidado porque... Lo de pegar en la cara depende de la mente de garabozas. Puede ser ballena y... Puede... Puede suicidarse a Rathina, ¿no? No, no, no. No muere. Bueno, sí. Si muere, tiene otro bien. Yo creo que es oráculo y Rathina Egon. No sé. Mmm... Con... Con... Además me parece un poco pusio. Puedes primero tirar el oráculo, después tirar a Rathina... El del caballo más Rathina le mata al dragón. Ya, pero sería más para preparar el turno de cara a un Gandagoza. Que el siguiente turno sea tu turno nueve. Sí. Pero bueno, así sacas mucho más partida a Rathina, quieras que no. Porque puedes jugar ahí a... A Rathina y la puedes incluso potenciar ahora, este turno. Para darle supervivencia. Para que también la puedes evolucionar, pero... Que no... El Evo ahí, el Evo. Yo creo que la Evo, como dices ahí, está bien incluso. Más daño. A ver, es que... Tiene miedo de su vida. A ver, encima. Tus bichos se van a morir por los tics. O sea, quieras que no, estos bichos se van a morir por los tics. Vale. Pues vayanato. Lo que es, tiene miedo. El zarpazo. El menos tiene que ver dónde va esto. Arrastina. Creo que me parece importante ver dónde va esto. Bien. Fue bien. Entonces puedes jugar ballena. Sí, porque si no tendría que jugar para curarse. Sí, sí, sí. Está bien. Sí. Y luego ya tiene mundo. O sea, no puede hacer ballena, quedarse con una ballena medio muerta. Y si va a tragar un daño más. Por eso si lo ve, después puede hacer plesio o algo así. Acá tiene plesio friego. El plesio se lo guarda. Este plesio se lo guarda porque el plesio roba cartas. Y al final lo que necesitas después de la ballena no es tanto eso, sino que puede mantener un flujo de cartas constante. Sí. Pues está en problemas ahora mismo. Tendría que jugar a... Si tienes... Roy. Oh. Si tienes 50 ballena en el deck pero no puedes robar ninguna. Robas una al turno es lo mismo. Mira, el gandavoza. Eh, cuidado, cuidado. Que tiene el gandavoza. Sí. Y rastina va a hacer su cosa. Bien. ¿Cuánto se cura? ¿Suficiente? Con mundo... No. Le pego de 5. 7. Ah, no, claro. Hostia. Está a 2 de vida. Bueno, esto es mundo... Eh... Medicano. ¿Mundo, Tiamat? Mundo seguro. ¿Tiamat o la otra? No, la otra cura una mano. Tiamat, Tiamat. Y así te... Porque es más cara. Y te quedas a 11 de vida, que a 11 de vida... Te quedas a 11, te quedas fuera de rango de gandavoza hechizo. Ni con potenciadores. Sí. ¿De Roy, Moto no te salvas? Sí, te salvas también. Entonces sí es correcto. Bueno, de Moto, Roy, Buffo no. Pero a 3 capas. Vale, pues aquí supongo que era... Tiamat, Tiamat. Para mí es gandagosa. Gandagosa, ¿no? Oh, claro. Está bastante mal de vida. Es que está a 3 de vida. Igual para mí. Que no te puede hacer 10 de la mano, ¿verdad? Eh... Con Roy... Con Roy... Con Roy... Esos son 8. Esos son 8. Tú piensas que con gandagosa solo matas a 1. 12 daño por 2 PP. 12 daño por 2 PP. Bueno, una... Ah, claro. Una ballena. Es que gandagosa solo mata a 1. Una ballena. Es verdad. La ballena sería... Una ballena de miedo. Entonces Tiamat, ¿no? Tiamat... Doble Tiamat que da el mundo 1-1. Tiamat Jorge, algo así, ¿no? Tiamat Jorge... Uff... No, no. Y dejas entonces una Tiamat viva. A ver, puede hacer doble Tiamat. Tienes el chip también. Está dejando uno de daño. Le está dejando uno de daño, realmente. Que sea Tiamat 1-2. Y tú te has curado una burrada. Doble Tiamat no está mal. Doble Tiamat no está mal. No, esto también está bien. Son 4 de daño a la cara. Y estás dando... Esto me gusta. Para parar tu... Para parar tu... Para parar tu gandagosa un poquito. Pues aquí tienes que curarse otra vez. A un plesiosaurio o mandar al otro cementerio para... Para poder curarse con ella. Este hombre dedica. Necesita empezar a encontrar las Baxinas, ¿no? Sí. Sí. Le quedan 16 cartas. O sea... Aún no es tan fácil. Sí. ¡Dos Jorges! ¡Uh! ¡Uh! Es que dos Jorges no está mal, ¿eh? Aunque está 10 de vida. Como tenga un potenciador está muerto. Sí. 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 Y... Jorge. Le sube el hechizo. Le sube una moto. No. Eso no. Esa no es ninguna de las dos. Pues tiene que tirar Tiamat y Jorge otra vez. Sí. Tiamat y Jorge. El dúo dinámico. Y a ver si alguno le sobrevive para poder tirar a Roy en el siguiente turno. Volvés a dejar los rangos de la andabosa. Está 11 también el otro, ¿eh? Esto puede ser... Si le entra una ballena de 1 con... Con Roy... Va muy bien. Nada, pero igual no es suficiente. No. Son 10. Son 10. Y él se va a ir a 15. O sea, necesita volverse a curar. Pero ya no tiene recursos. Otro mundo. Necesita otro mundo, básicamente, que es lo único que le cura 5. Ahora no entra el mundo del mazo. Turdo 10. Oh, entra el mundo del mazo. Tiene todavía. No. Me da que no. Me da que lo ha usado todo. Para mí que eran... No. Eran 3. Ah, pero se escartó uno. Sí, se escartó uno al principio. Que dijimos, no lo va a necesitar. XD. Y usó los otros dos por... Por jugarlos. A ver, son 2 con Roy... Ya perdió. Es que con Roy no... Roy no puede... No, ya perdió. Contra un Gandagoza. Te dirías que no quedar nada en la mesa. ¿Quedan los médicos? No. Mira, ballena. Un poco tarde. No sé. Pues es una curación. Mira, ahí hay una curación. Nah, ya está. Ya murió. Ya murió. La única opción era poder limpiar la mesa y estampar al Jorge para que no tuviera un objetivo para estampar ahí a Gandagoza. ¿La CBM? La CBM. Sí. Eso no es un BM. ¿Cómo que no? A un Gandagoza que pega de 8. Es un buffo extra. Es decir, aunque te curaban los 6 ya está da igual. Tienes que identificar el BM. El BM es reírse del otro. Él no se está riendo. No, reírse no se está riendo. Mira su cara. No se ríe nada. No se ríe nada. Me sigue impresionando cómo la gente puede modificar mis propios emotes. BM es tirar el emote cuando lo vas a matar. Que de hecho... El hiperbossas es eso. Tirar el emote cuando lo vas a matar. Eso es BM. Te nota. Yo el emote doy el de gracias como gracias por el duelo cuando el duelo ha sido interesante. Sí, gracias. Gracias, banco. Sí. Es más BM es gracias que he jugado a una carta extra. Eso es cierto. Madre mía. Porque una cosa pasa incluso que no has contado. ¿Y vosotros cuando jugáis a LoL no decís good luck, have fun? O cuando... Cuando estáis en un torneo no hacéis lo de good luck, have fun? Lo escribo en el chat. Que lees have fun y después... Termino como termina. Así como se habla. No se tira. Gracias. Facilita el tuta. Ahí va. Es bien. Facilita. Madre mía. Bueno. Ahora la toma de decisiones de Forestan. ¿Qué te parece a ti? Es ahí. Quedarte el Oxas y quitar lo demás. Correcto. ¿Alberta también te la quitas? Sí. Sí. Acá no es. Bueno, ahí está. Dice, te la quedas a Alberta porque va a ser muy útil en este parque. Nada, es que... Alberta es una opción acá, no es tan importante como en seca. Acá es como si sale bien, voy a tener ahí los compitos, pero... Si no, no. Sí. No te va la... No te va la... Vale. Ahora que es turno 2, yo ya no jugaré en turno 1 ese. Hasta que sea para combarlo con cosas. Más tienen los Oxas, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino también el... 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 El bandido. El de coste 4. Es otro activador más para él. Problema. Muy bonita la mano con Loxes y todo, pero... Pero no tiene... No tiene turno, nada. Son malísimos. Hmm. Me han salido desordenados el lagarto y el otro. Si ese... Si ese... Si ese coste 1 hubiese sido un coste 2, hubiera sido mucho mejor. Si pierdes muchas partidas, no tendrás turno 2. La duda es, ¿Alberta primero o Lizard? Lo mejor es Lizard, pero si te la matas peor. Hmm. También depende de lo que juegues Nitro. También puede hacer el 4 Lizard más el amor de lo que tú. Sabe que Nitro no va a jugar nada al 2. Oráculo o nada. Bueno, o llama. O sea, que no va a bajar ni ese. A eso. Muy raro que juegue el lagarto 2. Bueno, entonces directamente tiene la que tiene asalto. Claro, claro. Tiene la que tiene asalto. Aparte le va a contestar con... Con como este. Uff. Eso está mal. Si, está mal. Eh... Le va a contestar con... Con un 2-3 seguro o con un 3-3. O sea, el lagarto 2 no le va a estar nada. Y acá, esto creo que es peor todavía. Si, esto es peor. Uno está mal y esto es peor. Si. Le has presentado un pararrayos. Si, pues... Pues... Le ha servido para descartar una carta. Ha sido buena entonces el 1-1. Es un 1-1 que descarto una carta. Mmm... La carta es reina. Si. ¿Reina? Si. A ver, puedes jugar tanto a la reina como a la que tiene asalto. Las dos funcionan. Yo he pensado que el pibledo fue para baita. Las dos. Si fue... Tremendo huevo. Porque... Es un olorador. Increíble. Si, mi oponente va a pensar. Es un olorador. Si, si. 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 pero contra dragón justo es difícil pues si habiendo tradeado yo jugaría el bandido tiene dos tiene un problema porque el lizarles la jugada obvia pero como no es seguro de hecho no vas a hacer lo que se hace el turno siguiente es un poco complicado jugarla igual creo que está el amuleto para el turno del oxas si empieza que con lo que deja el lagarto ya tienes para activar al oxas y a partir de ahí empiezas a no es por eso es que no va a ser el turno que viene no lo va a hacer tirada de bandido en su hogar esto a liarla realmente eso no me gusta no vas a hacer ni loxas no vas a hacer ni bar mit super turno pues aquí puede hacer bandido evolución ramiel y pagar a la cara pero no le queda ni siquiera buen turno o sea no tiene ni segundo atajo ni jamu nada que justifique hacer ese loco no pero si que no no cazador e alberta exacto es lo que iba a decir cazador e alberta me gusta pega dos tics el cazador mata al roi pega dos tics a la cara la de alberta se sube si me gusta alberta se sube a un caballo quieras que no y en este mazo tienes que tienes que ir pegándole no tienes un burst en un turno hasta hasta que tienes todo lo del oxas preparado no tienes un burst pero si lo vas a poner en rango de mundo si si es cierto puedes hacerlo y no la activa al mundo y aparte ramiel ciclo activas ciclo activas pega un tic porque si la activa si la activa sabes porque ramiel tanquea siempre el plesio tanquea siempre el plesio eso hace que no te puede matar no te puede matar los otros bichos creo que la muestra a cada mundo le queda muy free un mundo demasiado bueno no es que sea demasiado bueno es que es necesario jajaja tiene pocas opciones en la mano y tiene mucha mesa realmente es su unica jugada si tenia demasiada amenaza en la mesa tiene que hacerlo y ademas se cura oportunidades como esta pocas la tiene pocas la tener aparte piensa en lo poco que ha rampeado creo que lo está sacando caja si aquí puedes tirar deluxe así si quieres y si no puedes hacer ramiel ramiel vampire y dejar ramiel al cazador y dejar el amuleto si quieres también aunque es muy jugado un poco mejor puede tirar el bandido y hacerle bounce al caballo tambien puede hacerle bounce al caballo si y así pues profunditas un poco también y el lagarto seguiría pegando a la cara y quizá quizá no tirase primero jugar a ramiel para que no se monte en el amuleto para que no se monte voy a hacer voy a hacer voy a hacer después suiciar las lisas levantar la moto y si sale el caballo esta bien oh fue de turno va a hacer va a hacer así simplemente ok llamada plesia es fácil y la ballena también o ballena primero ballena primero no está mal igual porque el plesia no hace nada acá no la ballena me gusta osea no es que te haga un ballen 3 y ese 5-5 no 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 es que no te estás protegiendo de ninguna manera la ballena si si lo único que puede hacer es curarte 3 si tienes miedo a lo mejor si no yo creo que ballena esta bien ah pero la ballena es un super guarda asi que son 5 de no son 7 eh igual es una bestialidad y tendrás uno channel deck que te permite robar el turno siguiente alguna siempre y cuando te la logran matar si te la logran matar si te la logran matar oh tiene el pasto el pasto mira ahora le ha entrado un paramo a ver si puede hacer tiene dos robos osea a ver puede hacer incluso el turno el turno bonito este si puede hacer loxas luego loxas el típico turno 9 si saca caballo de primero es mejor ah no no necesita sacar un tiene pasto si le ha salido un paramo además bueno y le sale igual esto es bounce primero si este es el orden bounce primero después baja blureza bajar el caballo después tira pasto sale alberta alberta sale con el siguiente que juegues creo con el cuarto el siguiente es el cuarto eh no esto es jugar el caballo no 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 claro no puedes jugar el caballo primero ah entonces pasto salga el otro eh no eso es pero el día no sabe porque lo quieres levantar ah no sale alberta entonces esta ok si sale alberta si ya lo va a matar osea que esta muerto si 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 con lo que tiene en la mano ya lo mata ya esta viene Samishama una vez le tocó Samishama estaba sentenciando la partida y todavía tiene pasto para sacar el otro del dedo si ah nitro te vas a casa ¿cuanto daño le hizo? es un montón después dice después dice dice mi BM si a trece ¿no? le ha hecho dos seguidos le ha hecho dos seguidos una verde cochineo si mira me sobra me sobra el poder de loxas tío el poder de loxas tienes un turno infinito mientras tengas baus es que el loxas con el cazador es brutal si puedes hacerlo en el mismo turno es brutal eh eh porque cada vez que van saliendo va haciendo daño fuera coñas pero el unico fuera coñas pero el unico que va 2-0 en todo el torneo que no ha perdido en todo el día 2 es este pavo si todos los demás han tenido duelos y reñidos en algún momento o al menos que estaban los dos con punto de partido al mismo tiempo porque eso de reñido es un poco cuestionable dependiendo de ciertas circunstancias pero bueno ya tenemos al primer finalista que se irá a Meladoch y a ver contra quien se enfrenta contra Illumino o contra Curry Galcare son dos tíos de renombre que ya han estado muchísimas veces aquí en el topocho y yo sigo pensando que Curry es el es mi caballo ganador en este torneo es el mejor deseo es el Noir deseo es el más estable y el que oigan ¿qué va a ganar? ¿que va a ganar? ¿el sai de mierda o enoar? y yo hasta yo voto enoar Gracias.